Mi amiga Priscila, ¿qué significa la amistad para vos? Para mí la amistad es algo relacionado como si fuera nuestra segunda familia. La amistad es darlo todo a cambio de nada, pero siempre estar con las personas que queremos, ¿no? Porque eso es la amistad para mí, es una segunda familia. Exactamente. ¿Qué es la amistad para vos? La amistad para mí es lealtad, una lealtad incondicional, estar en la buena y en la mala. Pues la verdad, mis mejores amigas estábamos acá, las tres, que somos Lilian y Lauren y por eso somos la cabeza de administradores, porque siempre estamos unidos y aparte de eso, si hay algo de hacerlo, siempre lo charlamos y para mí son ellas, mis mejores amigas. ¿Alguna anécdota entre amigas que tengan para contarnos? Una historia, o sea, buena. Yo la que no me voy a olvidar en Faldía de la Paz. Sí, todos seguimos. Bueno, les hago la invitación para este 21 de julio, a partir de las 3 de la tarde, aquí en tu discoteca Don Nico. Aquí estamos con el grupo presente, los únicos, siempre apoyando a discoteca Don Nico. Los esperamos. Discoteca Nico